En la provincia, acá no hay política de nada, y quien habla no va a ser candidato a nada. Recibemos empezado una gestión para estar pensando en candidaturas. En este momento no estamos pensando en política ni en candidaturas. Una reunión convocada por las autoridades de ASCOP motiva diversos acuerdos en favor de los agricultores de la provincia. Decir que alguien que esté en contra del proyecto Chaymoche sería imposible, sería, digamos, de repente una persona que no vive, o que no tiene, digamos, sentido. Todos nosotros que estamos aquí somos conscientes de que el proyecto de Chaymoche debe darse sí o sí, porque el proyecto de Chaymoche va a favorecer a la parte baja de nuestra provincia. La autoridad ASCOPANA saludaba la participación de la comunidad cuando se trata de defender los intereses de la población. Muy efectiva. Estamos dando muestras de que queremos una verdadera integración de todo el pueblo, de todas las autoridades de nuestra provincia. Muchos años ASCOP es relegado, maltratado, pero esto no va a parar. Al menos los regidores provinciales tenemos la inquietud. El regidor Ávila ya lo viene reiteradamente planteando. Él habla de una marcha, porque acá el que tiene que solucionar los problemas es el presidente de la república. Dentro de los acuerdos más importantes de esta reunión destaca el proyecto de represas ASCOP. Que se concretice represas ASCOP es el acuerdo, creo que por unanimidad todos pensamos eso, porque esto de la tercera etapa de Chaymoche se tiene que hacer sí o sí, pero como plantean algunos agricultores, esto de repente es algo político, porque los agricultores del río Santa, las comisiones de regantes pueden cerrar sus compuertas y nunca llegaría el agua a través de Chaymoche, por eso debemos de aprovechar creo este tema de represas ASCOP que nosotros lo hemos planteado en nuestra campaña y lo vamos a persistir acá con nuestros regidores. Yo creo que la próxima visita va a ser al presidente de la república. El alcalde John Vargas Campos no dejó en culpar a las autoridades que los antecedieron en defensa de la agricultura del Valle Chicama. No hay que olvidar nunca el maltrato que, como he dicho en mis palabras, del gobierno central y del gobierno regional con la provincia de ASCOP, de jadez tal vez de las autoridades que antecedieron en cada uno de los distritos. Como digo, cuando anteriores gestiones se invitó a todos los alcaldes, a todas las autoridades. Nosotros en ASCOP estamos dando una muestra de que trabajamos juntos los 11 regidores y mi persona. Por su parte el regidor Jorge Ávila señala que una marcha sería una de las alternativas para hacernos sentir como ASCOPANOS. Primero, que ese pronunciamiento no solamente sea difundido, digamos, a través de las autoridades, sino que sea un esfuerzo que los alcaldes saquen, digamos, en los diversos medios de comunicación por escrito para que también, digamos, toda la población pueda, digamos, tener conocimiento de que la provincia de ASCOP se ha puesto de pie y va a seguir, digamos, en la lucha de este pronunciamiento. Indudablemente que a eso vamos a tener que llegar, porque indudablemente, como lo decía el consejero regional Greco Quirós, vamos a ir por pasos, pero creo que al final vamos a tener que llegar a hacer una marcha y si es posible, como lo decía nuestro alcalde, vamos a tener que ir todos los alcaldes, todos los regidores a Lima y entrar, digamos, en protesta a pie para llegar al Palacio de Gobierno y hacernos, digamos, nuestra exigencia de que nos atiendan todo lo que es la necesidad de la provincia de ASCOP entre lo que se cuenta, pues, es Chavimochi y lo que es represa a ASCOP Agrega también que la ausencia de algunas autoridades se hicieron sentir en esta reunión Bueno, indudablemente que ha habido la ausencia de algunos, este, dos alcaldes que nos hubiese gustado que estén aquí presentes, el alcalde de Casagrande, ¿no? Uno de los alcaldes que indudablemente es el distrito mayor, con mayor habitantes y que es, digamos, debería ser acá, debería estar acá, ¿no? La Junta de Usuarios tampoco ha estado acá, que es, digamos, el eje primordial porque para ellos, digamos, él como la Junta de Usuarios debería estar acá porque debe responder a la necesidad de los sembradores de todo el ámbito de la provincia de ASCOP Gracias. 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 Gracias.